Más de la oralidad, ¿qué otros elementos se van a implementar con esta reforma? Este código es muy generoso, muy generoso, novedoso también y bondadoso. ¿Por qué? Porque este código recoge, además de la constitución de nuestras leyes de derecho interno, el derecho internacional, el derecho convencional. Estamos hablando que hace hincapié en tratados internacionales, es un código proteccionista de derechos humanos, estamos hablando de que ya están implícitos dentro de las diversas disposiciones de este código, estamos hablando que son 1,191 artículos, 10 libros del código, y nos habla la protección de los derechos humanos, de quienes, bueno, de personas en situación de vulnerabilidad, como pueblos indígenas, estamos hablando de también… Comunidad LGBT, LGBT, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, estamos hablando también de afromexicanos. Ajá, claro. Que la reforma importante, el artículo segundo en el 19, que ya nos hace hincapié de los afromexicanos, que era una población, una comunidad que era invisibilizada. Claro, claro, no se le tomaba en cuenta. Ahora es tomada en cuenta en el código y además también, aparte de esto, la justicia digital a todo lo que da, ¿no? Estamos aquí hablando ya del uso de las TIPS, de las mentadas TIPS, ¿no? De estos medios tecnológicos de la información, medios de comunicación de la información, la tecnología, que ya vamos a tener expedientes electrónicos, expedientes electrónicos, también salas que son ya… De oralidad, pero también que se van a llevar… Visualizadas. Exacto, virtuales. No, virtuales. Virtuales, entonces esto va a hacer realmente que el acceso a la justicia, que también estamos hablando, que es un derecho humano, el acceso a la justicia sea realmente expedita con una mayor rapidez, que sea mucho más rápida que se pueda accesar a la justicia.